Hola que tal, aqui estamos otra vez en J.J.S. Love Machine Estoy reconectando a mi esposo Vamos jugando aqui en la maquina de los Kuni Kuni Hijo de sus madres se pasó una Se pasó esa era una linea Dicen mi esposo que lo salto esa, pero no se Se pasó, tío ¿No sirvió el teléfono? 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 como ahorita miren ya le metimos 600 a esta maquina y apenas nos regreso 400 dolares de los 600 que le metimos pero pues así es el juego yo siempre que presento algo desde la mañana trae en la mente esta maquina y nunca vine a ella hasta ahora que nos regresamos a hacer otros videos por la noche pues vine y me senté en ella y esperé que terminaran de jugar las personas que están jugando vine y me senté aquí y no se por que razón híjole cayeron dos miren aquí están dos hubiera caído otro más aquí excelente juego pero nomás cayeron dos no la entiendo muy bien a esta maquina es primera vez que la juego a veces no me doy cuenta ni como gano porque la vez pasada gané en una de estas y no supe ni como gané la verdad de repente la maquina sola se puso y me llevé una gran sorpresa y pues la verdad la verdad ni cuanto me di como gané no la verdad ni como gané en la vez la verdad ni como gané en la vez pero no me di como gané en la vez No, la bocina no le sirve, no se escucha. No, la bocina no le sirve. No, la bocina no le sirve. No, la bocina no le sirve. No se que esta pasando. No, la bocina no le sirve. 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 No, la bocina no le sirve.